Esta noche en el noticiero, México gana y se acerca al mundial, el gran tiburón blanco en peligro de extinción, 19 estados afectados por el frío y las lluvias, serán torrenciales en las próximas 48 horas, 10 millones de mexicanos con diabetes, con esto y malos, pero aquí, en el noticiero.